Yo quiero hacer Miami Beach la mejor ciudad de toda la América. Ustedes me respondieron a arreglar nuestras calles, parar las inundaciones y acabar con la corrupción. Podemos hacerlo desde este momento. Mis adversarios han utilizado amenazas para tratar de divertirnos. Yo nunca voy a dejar que eso suceda, porque nosotros estamos juntos, una ciudad. Soy Phillip Levine. Les pido su voto para ser su alcalde. Gracias.